Hola, ya volvimos. Vamos a verlo. Adivinen el personaje de FlatOut. Sí. Yo también. Ay, por favor, sí. Sí. Decime cuál. Uy, la pancha. Sí. Me parece que, me parece que si es después de 20, es de 20 a 40, la pijeta. La pijeta, sí. Pelo, pelo, pelo. A mí se me hace que sí. Yo le pongo a la chica. ¿Qué, mi amor? No, también. Bueno, bueno. Vamos mañana, moto, solé. Estoy hablando por teléfono, ven. Más de 25, dale. ¿Y cuál va? Mi ojo torrioso. ¡Dame, dame! ¡Este es mi agua! Para el mejor. ¡Este es mi agua! Sí, yo aneguiro con todo los pepillos. No, por eso sí. Debe ser media fuerte. Porque me parece que sirve para, para sitios internos también, si no me equivoco. Claro. Claro, sí, sí, sí. Pare, sí, José. Pare, sí, José. Ahora nos toca chistes. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, vos te reís, las patitas. Ven a cruzar la reja para adentro, ahí te pones. Sí, sí, sí. Ay, no. Bueno, mam, dale. Sí. Sí, sí. A vos, a vos, a vos. A pipeta. Me lo voy a anotar. Dale, dale. Pero, ¿qué? ¿Una sola? O ya le toca... Y así me llevas un control. Claro. Bueno, ¿y Isa cuánto? Uy, la pucha. Bueno, dale. Dale, yo me lo anoto. Dale. Dale. Buenísimo. No, de nada. Sí, sí. Yo acá sapo porque estas dos ya están. A ver, no tenemos contacto. Venga. ¿Yo? Yo tengo esa. Claro. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Bueno, mam, dale. Dale, dale. Nos vamos a hablar. Es la idea. Sí, sí. Pero es la idea, sí. No, yo creo que vayas hasta adelante, creo. Todo lleva tiempo, así que vamos a ver lo que puedo hacer mañana. Porque no es mucho tiempo. Porque no es mucho tiempo. Es un tipo de... No, pero seis, siete van acá. Sí, es la nada mismo. Bueno, mam. Vale, vamos. Y generalmente... Sí, sí. Generalmente es a la uva, ¿siempre? Sí. Bueno, mam. Dale, dale, duve suerte a ver. Dale. Chao, chao. Chao, chao. Es dispensable, ¿vale? No. Mamá, ¿por qué me olvides suerte?